Las fajas All About Cheapware son hechas bajo altos estándares de calidad pensando en el óptimo desempeño del producto para la satisfacción de nuestros clientes. Conozca cómo se realizan nuestras fajas All About Cheapware. En el primer paso, se selecciona el diseño y se dibuja cada parte de la faja con las medidas del cliente. Posteriormente, se pasa el molde de cada pieza a un formato digital y éste imprime cada pieza con precisión. Luego se procede al área de corte. En este paso, se escoge el color de la tela, negro o beige. Se ajusta la impresión verificando las medidas. Se corta cada pieza de la faja y el forro cuidadosamente. Franela 100% algodón. Por último, las piezas son etiquetadas según la referencia para facilitar los procesos futuros. Se agrupan y son enviados a la siguiente área. El taller es el tercer paso. Aquí, los cortes llegan en grupos y los colaboradores se encargan de organizar los cortes para que cada producto tenga las piezas completas. Se ajustan las piezas con alfileres. Se le da la forma a la prenda. Se le añade el forro a la faja y se corta el exceso de franela. Se agrega el tiro, las presillas, los cierres, gafete, encaje y demás detalles. Se cortan las puntas de hilo sobrante y pasa al área siguiente. Por último está el área de pulido, calidad y empaque. Se revisan costuras, etiqueta, talla, entre otros. La prenda es doblada y empacada. Este proceso tiene una duración de un día. Nuestra fábrica está ubicada en Cali, Colombia. La mano de obra The All About Sheepart es en un 90% mujeres y el 60% de ellas son madres cabezas de familia. Somos una empresa con sentido social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!